¿Qué lío que armó Felipe Solá? Digamos, el lío puede seguir o no Felipe Solá en la Cancillería, está en duda. Algunos dicen que se está yendo, otros dicen que todavía no, otros dicen que a lo mejor puede aguantar. Pero al margen de eso, ¿qué lío que armó con una mentira? ¿Qué lío que armó Felipe Solá? Dani, con un plus, que fue el gobierno el que se encargó de filtrar el lío que armó Felipe Solá. ¿Qué fue lo que pasó? El lunes el presidente habló con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, por primera vez. Una charla de 35 minutos que hemos detallado aquí en la otra vuelta. Felipe Solá, la charla fue a las 4 de la tarde, se transcurrió en Casa Rosada. Felipe Solá fue a Olivos. Felipe Solá no sabía o no le avisaron que era en Casa Rosada la comunicación telefónica. A las 4 se presentó en Olivos. Ahí le avisaron que la comunicación estaba transcurriendo en Casa Rosada. no llegó y no solo que no llegó y no participó de esta comunicación telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, sino que después por radio se encargó de comentar un supuesto pasaje de la charla vinculado a las negociaciones que la Argentina tiene con el FMI que según la propia Casa Rosada no existió. Por eso te digo, Dani, que no solo... Para decirlo crudamente, puso en boca del presidente electo de Estados Unidos, John Biden, palabras que este no dijo. Exactamente. Además, vos sabés bien, Dani, que cuando se producen estas comunicaciones telefónicas, más aún con los Estados Unidos, es muy minucioso el control de los comunicados que hace tanto la Argentina como Estados Unidos. En este caso, de hecho, la comunicación oficial que sacó la Argentina fue muy parecida a la de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó en Radio Felipe Solá después de esta comunicación de 35 minutos? Comentó que se había hablado en la negociación con el FMI que según la propia Casa Rosada, por eso digo, Dani, que esto es lo grave, según la Casa Rosada se encargó de filtrar, no existió. ¿Y por qué digo que es grave? Porque el propio presidente, según me cuentan, fue el que ventiló no solo que Felipe Solá no había estado en la comunicación y que se había equivocado del lugar físico, había olivos en vez de Casa Rosada, sino que el propio presidente de la nación, a través de su entorno, se encargó de decir que lo que había dicho en radio y lo que supuestamente había hablado con Biden era mentira. Por eso, Dani, lo que cuentan en estas horas en Casa Rosada es que las horas de Felipe Solá están contadas. Por supuesto, no va a ser en estos días, van a esperar, pero lo que nos cuentan a nosotros es que es cuestión de días o semanas de que Felipe Solá le pidan que dé un paso al costado. Será en el marco de otros cambios de gabinete que además podrían venir antes de fin de año. Hay varios ministros en danza que en teoría podrían dejar el gabinete... O sea, la salida de Solá, que se puede dar según tu información en días, podría ser también la puerta que abra un cambio de gabinete. Pueden cambiar otros ministros que no están... Son de aquellos funcionarios que no funcionan según la vicepresidenta. Como dijo la vicepresidenta, exacto. Recordemos que hace ya tres semanas, si mal no recuerdo, tuvo lugar el primer cambio de gabinete, que fue la ministra María Eugenia Bielsa, que dejó su lugar a Jorge Ferraresi, intendente ahora de licencia de Avellaneda, un hombre muy vinculado a la vicepresidenta, vicepresidente de Instituto Patria. Felipe Solá sería el que sigue en la lista. Hablan de que sería Jorge Arguello, el embajador de Estados Unidos, que siempre se había hablado que era el candidato natural a ocupar ese lugar. Sí, recién Claudio Jacqueline le contaba a Leonora Cole que una de las razones por las cuales Arguello no fue canciller era porque tenía bolilla negra de la doctora, la doctora Cristina, ¿no? Sí, y la otra información que trasciende es que además Arguello fue enviado a Estados Unidos y por los contactos que tiene allá el embajador para manejar allí y encabezar todas las negociaciones vinculadas a los acreedores externos y al FMI. Fede, después vamos a hablar de esto, lo vamos a extender, vamos a contar bien puntualmente qué fue lo que dijo el canciller Solá porque la forma en que el gobierno se entera viene desde Estados Unidos, ¿no? El funcionario Robson del FMI se quejó con Guzmán de algo que lo involucraba y que el presidente Biden no había dicho. Guzmán se lo comunicó al presidente e inmediatamente la agencia Bloomberg salió a decir, como decís vos, porque la presidencia le autorizó a desmentir al propio canciller del propio gobierno. O sea, la cosa es muy, pero muy delicada, muy grave. En términos de relaciones internacionales, en términos de diplomacia, creo que lo que hizo Félix Pérez Solá es algo que no se debe hacer bajo ningún punto de vista, ¿no? Cometió un grave error, sobre todo, tratándose del presidente de los Estados Unidos. Pero vamos a ampliar esto. Félix Pérez...